Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Torres Murguía y hoy voy a presentar los resultados de mi jardín botánico y de mi jardín vertical. Para mi jardín botánico lo que se necesitó fue una caja, conseguir cartón y conseguir tierra y chayote que era lo que se iba a sembrar. El resultado fue el siguiente, se plantaron dos chayotes en la espera de que ambos retoñaran y a su vez por si alguno tenía una falla. El primer chayote por lo pronto no ha retoñado, mientras que en el segundo se puede observar un pequeño retoño, cabe decir que estos se plantaron apenas hace una semana. Mientras que en el jardín vertical se decidió plantar hierbabuena, romero y albahaca y los materiales fueron los siguientes. Se necesitó dos pedazos de tabla de madera, pintura, clavos, macetas y pues obviamente lo que se iba a plantar. Primeramente se pintaron los dos pedazos de madera y posteriormente se esperaba que se secara para poder clavar las macetas y así al final plantar lo que se necesitaba. El resultado fue el siguiente, en estas dos se trasplantó romero, en estas dos se trasplantó hierbabuena y en las últimas dos se trasplantó orégano. Cabe decir que el sol le pega aproximadamente 5 horas al día durante las mañanas y de esta manera tiene mucha luz. Y a su vez también se riegan una vez al día, no con mucha agua, pero gracias a esto ha dado frutos rápidamente. Y este es nuestro producto, al final se muestran los materiales con los que se elaboró nuestro producto.